Cuando terminó el partido yo me fui a Pandela y dije, no peleé tanto, no molesté tanto el árbitro, así no puedes ir a un mundial, con esa manera de ser no puedes ir a un mundial. No, yo me estoy desquitando por el robo que Panamá le hizo en Honduras, que le pagamos el árbitro cubano. Ahí fue donde yo le dije que nosotros compramos el árbitro cubano. Creo que en la tribuna, en partidos anteriores, ya le había dicho al presidente Chaluja que estaba muy bérraco con Panamá y yo eso sí no se lo voy a aguantar. Los panameños trabajamos, nosotros trabajamos honestamente, hemos sufrido más con el arbitraje que cualquier otro equipo. Pero para que Jorge Luis venga a decir que nosotros pagamos el árbitro en el partido contra Honduras en Honduras, eso lo va a tener que comprobar. ¿Sabes qué nos dijo ladrones? A los panameños.